El plan Edifican invertirá 1,7 millones en un nuevo colegio para Castelnobo. Gracias al plan Edifican de Comunidad Valenciana para la construcción, ampliación, adecuación, reforma y equipamiento de centros públicos docente en su ámbito territorial, Castelnobo contará con la construcción de nuevo en otra parcela del Aulario del Colegio Rural Agrupado Valencia-Espadán, donde se invertirán 1,7 millones. Su alcaldesa, Carmina Gil, nos dice Creo que fue en el 2017 cuando salió el plan Edifican y como ya llevaba años solicitando un Aulario nuevo para nuestro pueblo, porque nuestro colegio es del siglo XIX y ya no puede cumplir los requisitos que hoy en día debe tener un colegio, lo solicité en cuanto salió este plan. A partir de ahí hemos ido cumpliendo los requisitos que nos han ido pidiendo todas las consellerías implicadas.